¡Suscríbete! Están quitando bicis al piso Pero no le digo pues que venían en camiones o me a llevar bicicleta por montón Vean con decirle que esos tombos nos tiraron la moto y nos tumbaron, ¿no chinga? Pero puedes quitar la cicla Y vean, nos quedó la cicla al camión Y fun, y se abrían y la señora del tránsito estaba dando unos papeles, ¿no? Es que papeles del tránsito ¿Y cómo está para sacar eso? ¿Es muy difícil o qué? No, es que hay que sacarle el número del marco Pues que nosotros no sabíamos el número Pero de ahora en adelante, ¿sabe qué con el número de los marcos? Sí, sí A Jessy, le quitaron a Adela hace poquito Y ayer le quitaron Se la quitaron a un monito, John Mario Mira, corte de cicla Sankita Ayer se la quitaron a Wanda Cano y a... ¡A Wanda también se la quitaron! A Wanda Cano y a Steven También se la quitaron al Mono Al Mono El de Caracolí Ajá Se la quitaron a... A un poco Ya se la quitaron a mucho Hasta le iban a quitar la moto Ese mismo día Estaban quitando que es que estaba moto Esos tombos Esos tombos están chimbiando mucho Se vienen de rabia esos tigros Y ya, hay mucha gente para arriba A ver, si no he visto subir a nadie Ahorita vi, ahorita cuando estaba en Boquerón Bajo a Tatico No sube... ¡Ay! ¡Shh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Van a... Se dejó en su marica! ¡Ay! ¡No hay ninguno de sus caras! Que se desita de pa' arriba ¡Nos malos! Además que la gente no se ha enterado casi De que usted saca arriba Que iba a hacer videos No, es que yo tampoco estoy Cantándosela a todo el mundo Porque entonces Vienen los que nunca salen ¿Si pilla? Pues yo nunca había venido La primera vez que... Que yo vengo acá Si me habían comentado Pero nada Yo no había subido Ni a los videos Ni a Boquerón Cuando él fue a dar los papeles Nada Nada, yo no soy subido Yo tengo que dar el número de tarjeta Y ya Yo tengo que dar a la moto A ver si Si Digo que Uy, esos pumbares están jodiendo mucho Y no andan uno y dos motos Andan dos motos Dos tránsitos Y una jaula de tránsito Estás andando gente Esos Pa' quitar ciclas Que ese día Como nos cogieron Nos tiraron la moto así Y yo me caí Cuando que es que Papeles de la cicla No, no tenemos Ah, que se Nos la llevamos ¿Qué tal? Cuando la señora del tránsito Dándonos unos papeles ahí Que es que Para poder reclamar la cicla Que se nos la llevaron Para Caribe Si Pero no, nosotros Dejamos perder eso Porque papeles no teníamos Y la cicla es armada Por pedazos Como nosotros no tenemos Los papeles Entonces esos tombos Aprovechan esos Perros sanguinarios Es la verdad Auro si los papeles Esos tombos se aprovechan Se la quitaron hasta Ayer sí que tenía Que es que papel Y se la quitaron esos Esos hijos de mierda Digo que sí Y esos tombos están jodiendo mucho También los muchachos Más de uno también Sí, o sea los maracos También están jodiendo Sí, o sea los maracos También joden mucho por ahí Que la caminería Que se meten a los camiones A robar y malucos Y perjudican A los de la cicla A los que se piratean Les dan por robarse la chimba así Y uno es el que se calienta Los de la cicla Y los que chupan Los más huevones Que son los que se pega Y como esto también Supuestamente es Gambinería Que es el gravity Pero la vida Es muy engañadora Esto es un deporte Para adrenalística Solo adrenalina El que pega Cualquiera no se pega Y un carro Y a esos tombos Les da rabia Que uno haga ese deporte Y aunque es peligroso Y muy peligroso Se piro Pero que eso Es la peor adrenalina Que Los raspones Que eso Los raspones Yo estos días Les estaba preguntando A los gravitosos Que que es un azote Que me expliquen Un azote Es cuando baja mucha gente Y cada una clavada Y vamos escogidos Y Que eso Y Cogidos Y las mismas cubros Que vamos escogidos En las mismas curvas Y No lo huele de nadie Un azote es eso Cuando bajan muchos Y todos se cogen Como Como por hileras Y vamos escogidos Y Que vamos así Un azote es como así Que vamos así También los camiones Cuando ven Bachillos Y suben llenos Llenos Se dan el azote pegado Un azote pegado Los que tiran endo O los que hacen parada Esto también viene siendo un azote Pero pegado Y un carro Iban a Víctor Es de Pirol Y el loco Y el gravity El gravity es un deporte Para los que Y acá en el gravity Subía como que no vale nada Porque se no sabe Si bajando en cualquier curva